Presidente, y la última, ¿cuál es el acuerdo o los acuerdos que se van a firmar con los gobernadores la siguiente semana? Se hablaba de un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera y también de un convenio, de un ajuste al semáforo epidemiológico. Bueno, hay comunicación fluida, permanente con los gobiernos estatales en todo lo que tiene que ver con la pandemia y una comunicación estrecha, cotidiana en el tema de seguridad. Recuerden ustedes que como parte de la nueva estrategia para garantizar la paz en el país, todos los días nos reunimos los integrantes del Gabinete de Seguridad, de lunes a viernes, de seis a siete de la mañana, todos los días. Yo recuerdo que nunca ha fallado el secretario de Seguridad Pública, nunca ha fallado el secretario de la defensa, nunca ha fallado el secretario de Marina, los tres han estado siempre acompañándonos del secretario de Seguridad Pública. Nosotros recibimos el reporte, el parte de lo que sucede en el país en las últimas 24 horas. Antes no se sabía sobre lo sucedido, se tenían las estadísticas hasta 10, 15 días después, ahora es diario. Lo que pasó hoy en la madrugada de que se detectó una toma clandestina en el ducto de Tuxpan, en Azcapotzalco, ya a las seis de la mañana nos lo estaban informando y ya se está actuando. Bueno, eso mismo se replica en los estados y el ciudadano gobernador de Guerrero encabeza la mesa diaria de seguridad, están los jefes de región naval, militar, los representantes de la fiscalía, en este caso el delegado de la Fiscalía General de la República, participa también el fiscal estatal, el secretario de Seguridad Pública del Estado, todos los presidentes municipales municipales, de modo que diariamente se tiene información y hay una comunicación constante. La reunión con los gobernadores ahora yo les diría que es para reafirmar ese método de trabajo, de seguir unidos, juntos cada quien en la esfera de su competencia, es para que se reafirme el compromiso de que los gobiernos estatales de conformidad con la Constitución, con las leyes, que son libres, son soberanos y tienen que recibir de la federación los recursos que les corresponden, que por ley les corresponden las participaciones federales sin demora, sin condición. Y eso lo hemos venido haciendo. Ahora, el gobernador Héctor Astudillo habló de un fondo de estabilización que tiene el gobierno federal y que tienen los gobiernos estatales. Cuando hay una situación de crisis como lo que estamos ahora padeciendo, se cae la recaudación porque se detiene la actividad productiva. Ahora, el caso de los estados dejan de recibir recursos de ingresos propios, por ejemplo, el ingreso a la nómina. Si no hay actividad turística, pues ese ingreso disminuye completamente y va al estado, es un ingreso estatal. Y también las participaciones federales, porque al recaudarse menos por la caída de la economía les corresponde menos a los estados, hay menos transferencia de esos fondos. Sin embargo, hay estos mecanismos para emergencias. Originalmente se decidió utilizar este fondo, que por ley corresponde a los estados, es de un poco más de 60 mil millones de pesos y había un mecanismo para entregarlo cada tres meses a los estados. Bueno, se resolvió que no fuese así, que esos 60 mil millones se entregaran mensual, porque hay una emergencia. Entonces, hemos estado actuando en colaboración y la reunión con los gobernadores es con ese propósito. Básicamente no se pueden generar, aunque hay libertad, no se pueden crear expectativas de pleito, de confrontación, porque son buenas las relaciones. La pandemia no los distanció. Entonces, si se promueve que va a haber esta reunión y que puede haber ahí un encontronazo, no va a ser así, va a haber desencanto para los que estén esperando que haya confrontación. Es una reunión para reafirmar el compromiso de gobernar para todos y de seguir trabajando de manera conjunta.